Si, buen cumbión ¡Señor Steven! Muchísimas gracias por el tier 1, gracias por los 22 meses ¿Cómo está? Por las huevas, pero bueno Ah, bueno Mala mano Si no sos singles, ¿crees que sea un pedimiento para jugar Fate? ¿Cómo si no sabes singles? No entiendo Ah, inglés Eh, no No tendrías por qué Me voy a regalarlo por los dos años Un abrazo Y fotos de patas No, si no sabes inglés Puedes jugar Fate Y si no entiendes algo Acá con gusto te lo explico Igual puedes ver mi canal de YouTube Donde tengo un montón de guías de Fate Todas en español Miles, gracias por el follow ¡Gracias por ver el video! Mis cartas de MEP Ahí está Hola Milos, acabas de agarrar el juego ¿Algún consejo? Empieza a jugar Empieza Saca tu Tu Servan Cuatro estrellas de tu rol, saca tu Servan Cinco estrellas gratis ¿Qué más? Y empieza a jugar la historia Lo primero que tienes que hacer es empezar a la historia Ah, he debido tirar el de Merlin, soy un pelotudo Cosmos, Gods, Animas, Antony, Amber, Animas, 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 Fion Y ni una carta buster Fine Chariotomairof 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 Ahora le voy a aventar un queso Chariotomairof 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 Chariotomairof